Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dante Rizalde pide especial apoyo a la afición de Santos Laguna. Dante Rizalde está convencido de que Santos Laguna tiene un plantel bastante competitivo y que están las condiciones óptimas para hacer un buen torneo. Antes de viajar de regreso a la comarca lagunera acompañando al equipo lagunero tras hacer pretemporada en Mazatlán, el presidente ejecutivo de Santos destacó el triunfo en el amistoso frente a Dorados, señalando que los resultados ahí están y aunque no son lo más importante en esta etapa de preparación, si lo es la conjunción, que lleguen en buena forma física. Es mejor con resultados positivos y destaco las ganas, el talento conjugado y es importante decir que todavía falta que veamos el regreso de Félix y Aquino. Me parece que hoy se ha entendido perfectamente la necesidad del equipo, la exigencia de la afición y creo estamos a las puertas de un buen torneo. Se hizo el trabajo de pantalón largo, toca que la afición se haga presente, se vuelque y se tenga un torneo épico, manifestó el directivo. Cuestionado acerca de si el plantel se encuentra cerrado, Dante respondió, uno nunca sabe, en el fútbol o hay absolutos. Pretendemos que con este plantel seamos competitivos, van a incorporarse dos jugadores, una tras lesión de Acevedo y el joven central. Sabe que las expectativas son altas y el anhelo, además de tener la asignatura pendiente y que, si bien la temporada anterior Santos estuvo en cuartos de final, no es lo que quiere el equipo, no es lo que quiere la afición y no es lo proyectado. Queremos hacer un gran torneo y la Liguez Cup. Se pueden hacer grandes cosas y hoy tenemos un plantel que nos puede poner ahí. Tenemos buen técnico, podemos esperar un gran equipo en el 40 aniversario. Por otro lado, con empate concluyó la pretemporada de los Guerreros. Santos Laguna y Correcaminos se enfrentaron en el último compromiso de preparación al Viverde de cara al torneo Apertura 2023 y la Liguez Cup. Los dirigidos por Pablo Repetu empataron a un gol en partido compuesto de dos tiempos de 35 minutos, disputado esta mañana en la cancha 5 de territorio Santos Modelo. Los Guerreros iniciaron con Gibran Lajud, Raúl López, Félix Torres, Mateus Doria, Omar Campos, Aldo López, Alan Cervantes, Emerson Rodríguez, Diego Medina, Juan Bruneta y Harold Preciado. El tanto al Viverde fue obra de Diego Medina, quien recuperó el esférico en las afueras del área rival. Se quitó de encima al portero para simplemente mandar el esférico al fondo de las redes. Cerca de finalizar la segunda mitad, el cuerpo técnico al Viverde modificó algunas piezas, enviando el terreno de juego a Ismael Gobea, Dubán Vergara, Pedro Aquino y Javier Correa, en sustitución, de Raúl López, Diego Medina, Alan Cervantes y Harold Preciado. Posteriormente se jugó un segundo partido de dos tiempos de 30 minutos. Los al Viverdes comenzaron con Héctor Orguín, Ismael Gobea, Juan Pablo Tejeda, Hugo Rodríguez, Ronaldo Prieto, Pedro Aquino, Salvador Mariscal, Dubán Vergara, Jair González, Santiago Muñoz y Javier Correa. De igual manera tuvieron actividad en Manuel Echeverría, Santiago Ramírez, Nicolás Ramírez, Alberto Osejo y Diego Martínez. El resultado final favoreció a los laguneros por marcador de 1 a 0, con anotación de Alberto Osejo. En su etapa de pretemporada, los guerreros tuvieron un saldo de tres victorias y un empate. La pretemporada al Viverde consistió en intensas sesiones de entrenamiento en territorio Santos Modelo y en Mazatlán, Sinaloa. Santos Laguna debutará el día 2 de julio en el torneo Apertura 2023, recibiendo a Querétaro en el Estadio Corona. El técnico Pablo Repetuo le está pidiendo mucha intensidad, mucho ida y vuelta, para así sobrepasar a su extremo y causar peligro por la banda derecha y sabe que debe estar a la altura, ya que hay mucha competencia interna, que es buena para mejorar en lo individual y colectivo, así que es consciente de que siempre tiene que demostrar que está listo para el puesto de titular. Lo que le interesa mejorar en aspecto defensivo es ser fuertes y sólidos, además de aportar al ataque, porque es la encomienda para que el equipo funcione mejor.